Bueno, pues bienvenidas a todas y todos, ¿vale? No esperaba que hubiera tantísima gente hoy aquí, la verdad, una propuesta de más así un poco de última hora. Os vengo a hablar una charla que es muy personal, ¿vale? Es parte de mi experiencia vital y de un análisis de conocerme un poco a mí misma y conocer cosas que probablemente a muchos os sonarán porque hayáis vivido algo similar o estéis en un proceso, conozcáis a alguien, ¿vale? Con lo cual va a ser subjetiva y va a ser un poco motivacional, ¿vale? Ya os advierto. Vale, ¿quién soy yo? Yo soy Azara Fernández Guizán, soy muy activa en redes sociales, principalmente en LinkedIn y en Twitter, ¿vale? Instagram lo intento, pero me ha pillado un poco mayor. En GitHub tengo también mis cosillas. Ahora he lanzado hace unas semanas una newsletter que mando tres noticias a la semana. Sale los sábados una noticia tecnológica, una científica y una curiosa. Para, bueno, como leo muy habitualmente noticias de ciencia y tecnología, había quien me decía, va, me gustaría estar al día, pero no tengo tiempo, pues para facilitar un poco la vida, ¿vale? Si a alguien le interesa estar al día. Y este año soy Microsoft Most Value Professional, ¿vale? Me han dado la MVP, algo que me ha copiado totalmente por sorpresa, porque, bueno, es un premio que no te presenta, sino que alguien te presenta, nadie te dice nada, de repente te llega, oye, que alguien te ha propuesto para este premio. Tú, perdón. Tienes que rellenar unos datos y tal. Y junto a Juan Manuel Rodríguez, que está ahí, formamos a Falla, ¿vale? Forma también parte de Asturias Hacking, pero bueno, entre los dos formamos a Falla. Todavía no estamos constituidos como asociación, pero solemos hacer proyectitos, hacemos charlas, organizamos eventos como la Asturias NECOMF, intentamos dar talleres gratuitos, casi todo lo que hacemos es gratuito y sin ánimo de lucro. Y intentamos, si nos deja un huequito en Asturias, hacer cositas para niños y niñas, para intentar fomentar un poco, digamos, el talento tecnológico, ¿vale? Entonces, ay, ¿por qué esta charla? Pues bueno, este año lo he pasado muy mal, ¿vale? Lo iréis viendo durante la charla. Y en un momento de estos de frustración máxima, ansiedad, de estos momentos que tenemos todos de volver a decir, Jolín, ¿por qué siempre me encuentro con los mismos problemas? ¿Por qué siempre estoy igual? Se me ocurrió escribir mis frustraciones para ver si alguien más se sentía igual que yo en un artículo de Medium. Quiero ser una programadora del montón. Y tuvo muy buena acogida. De hecho, hubo un mogollón de gente que me escribió, oye, es que a mí me pasa lo mismo, oye, es que yo me siento igual de identificado, de identificado. Entonces dije, bueno, pues vamos a convertirlo en charla a ver si llega más gente. Y a ver si podemos aportar un granito de arena. Entonces empezamos, ¿vale? Os voy a contar mi historia hasta llegar al desarrollo de software. ¿Vale? Esta soy yo en 2001. Bueno, es justo antes del verano en el que acabas de hacer el bachillerato y vas a ir a hacer la selectividad. Bueno, la mía ya era la PAU. Yo nunca tuve nada claro. Esto de cuando eres pequeño y mucha gente que sabe muy claro lo que quiere ser, en mi caso no era así. Yo quería ser arquitecta, también quería ser periodista, y también me gustaban las cosas de ciencias de la salud. Eso no fue cambiando, que me decían, ¿ya te lo tendrás claro? No. Y el último año de instituto fue peor aún. De hecho, no tenía nada, nada claro que yo de aquella se podía hacer el doble bachillerato, creo que ahora todavía, hice el de ciencias de la salud y el científico tecnológico, porque a mí me gustaban mucho las ingenierías y me gustaban mucho las cosas de ciencias de la salud. Y entonces pues fui yendo a clase y a última hora tenía que hacer la selectividad y no tenía nada muy claro. Si es verdad que me daba muchísimo miedo meterme en una carrera científico, más bien tecnológica. Me daba miedo porque como que no cuadraba muy bien con mis compañeros de clase y en mi mente era uff, de verdad, si no soy capaz de entenderme con ellos o a ellos los veo o más inteligentes o más dotados para las matemáticas y física que yo, ¿qué voy a hacer yo allí? Entonces yo tenía mucho miedo. Entonces bueno, digamos que mantuve los dos bachilleratos y llegó la PAU, como no tenía claro todavía, me examiné de más exámenes y conseguí dos notas de PAU. Nada suele decir, si conocéis a alguien con un bachillerato que está haciendo una tontería porque tenéis las dos notas prácticamente iguales y al final puedes entrar igual en ambas cosas. Entonces llegó el momento de que yo tenía que decidir qué hacer. Y yo, bueno, para no aguantar a mi madre un poco más, siempre les hubiera gustado que hubiera hecho medicina porque tenía buenas notas y lo típico se decía era estudiar medicina, si eres una chica estudias bien, que es un buen puesto de trabajo, que te va a ir muy bien, que vas a hacer cosas que te van a gustar. Yo medicina no, forense me llamaba, medicina para nada. Entonces era bueno, la rellene la primera y dije, no entro, me faltan unas décimas, yo aquí no entro, no pasa nada. Y luego la segunda, que era la que de verdad se jugaba, estaba en la lista, porque aquí era manual, para ir a matricularme y yo estaba sin rellenar y tenía gente delante y cuando llegó el último delante, llegué con el papel y me dijo la secretaria, vale, pero rellénala. Y yo, vale. Y entonces en ese momento no sabía qué hacer, si la carrera técnica o la carrera, digamos, de ciencias de la salud. Además yo tenía una situación especial, yo soy hija de minero y de aquella era de cuando se habían empezado a cerrar las minas y estaban prejubilando a los mineros, con lo cual había una, se sabía que no iban a hacer algo como en Inglaterra porque aquella zona se hundiría y se creía que iban a tener una prejubilación, que iban a tener un aporte económico, pero bueno, nunca había, la economía había sido para vivir, pero no era que fuéramos una clase media alta. Entonces nos ofrecían, a los mineros les ofrecían también unas becas de formación a sus hijos y estaban muy bien, porque de hecho, si estudiabas muy bien, te daban una beca para ir a la universidad y te daban unas becas de idiomas que mientras siguieras manteniendo las notas podías irte durante un mes del verano, durante tres años seguidos, al país que quisieras. Entonces yo había ido a Inglaterra, yo había ido a Irlanda y quería mantenerla, no solo para pagarme la carrera sino porque yo quería ir a Canadá, que era el sueño que tenía el año siguiente. Entonces en mi mente era todo, en plan de a mí me han dicho que esto es más difícil, que igual yo soy mejor para ciencias de la salud, necesito mantener la beca porque me va a dar dinero, me va a permitir hacer un colchonito por si me quiero ir de máster, un montón de cosas había en mi cabeza, entonces elegí biología porque a mí biología se me va muy bien y era en plan de venga, necesito una carrera que pueda aprobarlas todas en junio como hice luego, menos una asignatura y que me permita tener un buen expediente, que me quedo informática, ¿vale? A más inre, nunca le contestéis al profesor ni vayáis de listillos con el profesor en clase, es algo que aprendí en esa asignatura. Entonces bueno, me metí en biología, ¿vale? Y empecé a entrar allí y a mí las plantas y los animales nunca me han gustado demasiado, me gustan, pero no para estudiarlos y entonces yo decidí, me fui orientando, pero vi que la biología era mucho más grande, que había microbiología, había inmunología, había neurología, cosas que me atraían un montón. Y entonces fui orientándome de tal manera que fui cogiendo diferentes asignaturas de distintas especialidades para lo que yo quería hacer. De aquella biología en Oviedo había muchísima gente y había una competencia brutal, ¿vale? Esto es muy importante porque a mí me va a marcar para siempre. Según entrabas, la gente ya se sabía tus notas, tus compañeros, porque había mucha gente que quería hacer el doctorado y para conseguir el doctorado necesitabas un buen expediente. Entonces como que se iban situando y la gente sabía las notas que tenías. Cuando llegabas a ver las notas me hacía falta, me hacía falta, me hacía un 8 aquí, un 7 no sé qué y un 9 en tal. Si no me sé casi tu nombre cómo eres capaz de saberte mi DNI para buscar y tener mis notas, ¿vale? Entonces ahí empecé en una carrera ya. O sea, ya era, digamos que a mí aprendí o interioricé que para llegar a un puesto yo tenía que competir, tenía que esforzarme un montón y tenía que ser siempre muy buena. Es algo que vas interiorizando, ¿vale? Yo en ese momento lo interioricé. En cuarto de carrera decidí que yo quería hacer también un doctorado, entonces buscó un laboratorio. Para irme a la luna interna, aprender un poco y estos dos señores de aquí, José Manuel Díaz Rafael, que me aceptaron en un laboratorio muy chiquitito, pero la verdad que muy guay con muy buen ambiente y me dieron una ocio. Me dijeron, mira, hay unas becas también de alumno colaborador, si quieres puedes pasarte los fines de semana aquí y parte de las tardes, literal, los fines de semana y puedes ir haciendo un proyectito. Entonces ahí empecé a investigar en neurociencia con ellos. Entonces yo iba los fines de semana, invitaba a un café al guardia de seguridad que se venía a estar conmigo al laboratorio porque ya que había una loca allí pues con alguien tenía que hablar. Y fui haciendo el proyecto de investigación en neurociencia. Mientras estaba haciéndolo, que luego lo presenté y yo estuve, te he dado un papelito. Por detrás del título pues aparece un no sé qué que has hecho un proyecto de investigación. Vamos, para nada. Cuando terminé, había un máster, había dos másters de neurociencia en España. Uno en Salamanca y uno en Sevilla. Pero el de Sevilla era internacional y era muy prestigioso. El equipo era muy bueno. Nature, los había, Nature y Sáñez los habían reconocido como uno de los diez grupos de investigación a seguir. Y yo dije, wow, yo quiero ir ahí. Entonces había dos problemas. Uno que me cogieran y el otro era cómo me lo iba a pagar. Entonces, soy siempre muy hecha para adelante, ¿vale? Entonces decidí, bueno, uno es fácil. Como estoy haciendo aquí algo de neurociencia, yo estaba viendo cómo degeneraba la visión en ratones que tienen una patología RD, ¿vale? Que simula a todas estas personas que van perdiendo la visión periférica hasta que les queda un puntito nada más. Eso era lo que yo estaba haciendo. Entonces dije, les voy a contar mi proyecto. Seguro que les va a gustar. Les voy a contar lo que son. Esta gente me va a mandar una carta muy buena. Y va a ser un poco más hecha para adelante. Voy a llamar por teléfono al director del máster del equipo de investigación. Pues cuajó. Al tío le encantó. Y dijo, venga, pues vente. Y después como, vale, ya tengo algo solucionado. Ya me han cogido aquí. Lo necesitaba la financiación, ¿vale? Entonces, bueno, tenía unos ahorros de estas becas que me habían ido dando por estar en la universidad, al estar viviendo en casa de mis padres, pues tenía un dinerillo. Pero yo me di cuenta que el máster era caro y que vivir en Sevilla iba a ser caro y que además si quería estar un periodo, si era la primera beca de investigación, que esto nadie te lo cuenta, pero pasa un año desde que tú la solicitas te la conceden hasta que te hacen el primer ingreso, dinero que tienes que tener ahí. Entonces, bueno, lo que hice fue, cogí, escribí a los fondos mineros, contaba mi cara bonita, les dije, oye, me habéis pagado los viajes al extranjero, me habéis pagado el bachillerato y la carrera, habéis comprometido con mi padre y con todos sus compañeros de pozo minero y todos los de la sociedad sin que vosotros los ibais a prejubilar, los ibais a contratar con dinero, pero que ibais a hacer que sus hijos se formaran. Entonces, ahora me vais a dejar aquí y no vamos a poder y Juan Maquia estaba conmigo y me decía, es que tú, se los recorren cosas. Y entonces, en aquel momento no esperaba nada, pero hubo una carta que vino, me llegó, que fue algo inaudito y me dijeron, tienes toda la razón. Es verdad. Y abrieron la primera convocatoria para becas de máster para los que estábamos en esa situación. Yo evidentemente la obtuve y me fui a Sevilla. ¿Vale? Fue una experiencia muy buena, ¿vale? Era un grupo de investigación buenísimo. ¿Qué pasa? Que era muy, muy bueno. Por ahí pasaban premios nobeles, pasaban el director del CSIC, pasó todo el mundo, ¿vale? Y los conocíamos porque éramos un grupo que trabajábamos un montón de horas y teníamos una oportunidad de conocer a científicos de Estados Unidos, de Boston, Alde, si alguno sabe algo de neurociencia, laboratorio, la jaula de Morris y el laberinto. Morris estuvo en laboratorio, ¿vale? Estuvimos hablando con él. Entonces, hacíamos este tipo de cosas. Íbamos a congresos nacionales, internacionales, de hecho, nos ayudaban a optar a cosas como esta, que está ahí arriba, que era un curso que se daba en neurociencia, hay unos cursos de ciencia que cogen a estudiantes de doctorado a un representante de cada país y hay X cada año y te animaban a presentarte. También lo eché, también me seleccionaron y aquella fue en plan de, pues, nos vamos a Gales, nos vamos a Gales con un montón de gente que te abre la mente un montón el ver cómo se hace ciencia en otros países, cómo se hace ciencia en Israel, cómo se hace ciencia en India y estás una semana allí y aprendes un montón. Vas a congresos internacionales, de ahí que yo, cuando la gente me decía, es que tu primera charla en tecnología estabas muy suelta, no, es que yo había hablado con un montón de gente y había ido a congresos, había defendido mi postura delante de mucha gente y mis papers. ¿Qué pasó? Que el equipo de investigación se trabajaba un montón. Un montón quiere decir que según entrabas había varias normas, una, te recomendaban que no te casaras durante el proceso de doctorado porque claro, a ver dónde vas a sacar tiempo tú para ir a mirar restaurantes y cosas por el estilo y como los animales no entienden desde el fin de semana y los experimentos eran de 21 días, te empezabas un experimento, 21 días y si cuadraba que acababa justo un fin de semana es que acabas un fin de semana al mes. Si no, pues seguías y ahí estábamos, ¿vale? Hacíamos aprendizaje, estábamos estudiando el circuito en el que se pasa de algo que aprendes a memorizarlo, a la memoria a largo plazo y hacíamos experimentos con animales. Que esa parte, bueno, a mí me fascinaba un poco, de hecho luego cambié y la parte de animales fue lo primero que quité. ¿Qué pasó? Pues pasó que, bueno, que era muy difícil, era mucha presión, había muchas medidas de que te controlaban, teníamos llaves electrónicas, sabían dónde estábamos en cada momento, digamos que el equipo tenía una exigencia muy muy alta y yo no cuadraba mucho con esa exigencia, pero también veía que todos los que estaban allí, de hecho la gente que estaba haciendo el doctorado conmigo de aquella, pues están en grandes universidades en Francia, están en grandes químicas con puestos muy altos ahora mismo, son gente que han triunfado un montón, ¿vale? Pero veía como que para conseguir aquello necesitaba estos sacrificios, pero hubo un punto en el que yo no era así, si mi hermano se ponía malo, pues yo dejaba el experimento, me daba igual como estuviera, me venía pasturias, o yo qué sé, o si teníamos un malentendido, yo siempre tiraba mi postura, y soy muy peleona, entonces hubo un momento también un desbarajuste en voy a publicar este artículo pero no vas a ir tú de primera, era en plan de perdona, esos son mis experimentos, entonces llegamos a un punto en el que hubo conflicto ahí, y ese conflicto yo tuve que llamar a la Defensoría Universitaria, y hubo un momento de bastante estrés y al final yo decidí que iba a luchar por mi propiedad intelectual por encima de mi doctorado, lo dejé, bueno, dejé el grupo, hablé con la beca, yo había conseguido una financiación del Instituto Salud Carlos III, hablé con ellos, me dijeron, no, no, tú tienes tu financiación por ti, no por el equipo de investigación, vete a donde quieras y busca otro sitio, busque Irma Casa, evidentemente a Asturias, y buscar algo que no tuviera que ver con investigación de animales, y cambiar de área, porque si la gente es muy influyente y tienes un mal rollo, va a ser difícil cuando tengan que avalarte los papers, entonces cambié a la inmunología, no obstante, bueno, después eso se resolvió y tengo artículos como un Nature que han publicado en el que yo sí voy, porque eran mis experimentos, aunque ellos vayan, pero eran de todos, no eran solo suyos, entonces, bueno, a partir de ahí cambio y me voy a inmunología, ¿vale? Llevaba tres años haciendo el doctorado, podéis imaginar la cantidad de datos que yo tenía de neurociencia, entonces tengo que empezar de cero en inmunología, entonces bueno, empiezo de cero, el 2010, como empiezo de cero, quiero hacer el doctorado y no salirme mucho del tiempo de financiación que tengo, me meto más presión, porque esto es algo muy mío, ¿vale? Y supongo que muy de vosotros, me voy a meter mucha presión que esto se va a conseguir y tengo que ser la mejor persona en hacerlo, entonces empiezo a hacer experimentos, aunque mis compañeros desde el laboratorio alguna vez se quedaban, pero no siempre, aquí era otro rollo, era más distendido, teníamos un ambiente muy bueno, de hecho somos grandes amigas y tenemos un chico que está en un laboratorio que también tenemos una confianza muy grande, pero yo tenía esa presión de tener que terminarlo rápido, entonces pues había veces que en plan de, bueno pues salgo en viernes, mira aprovechamos a cenar en comido que luego vuelvo y acabo el experimento de noche a las 11 de la noche para que esté, para no perderlo, este tipo de cosas que al final te van quemando. Entonces bueno, yo en 2013 leí la tesis, la defendí con una serie de publicaciones, tengo nueve artículos que tampoco es que sea demasiado, ¿vale? En ciencia hay una competencia brutal y hay gente muy muy buena y cuando termine lo que hay que hacer en ciencia en España es irte fuera. Unos años te he puesto, es la realidad, te vas fuera y luego igual ten suerte consigues un puesto de asociado. Entonces irme fuera significaba irme a Suiza, que era donde había conseguido la última oferta, eso sí, me pedían una cosa muy rara que era ¿cuál porcentaje iba a donar de mi sueldo a la universidad? Para que veáis como estaba la ciencia, ¿vale? Y era en plan de no. Entonces en ese momento vital era en plan de es que yo no quiero ir, que yo veía muchos en plan de Suiza llueve mucho, es que están en Asturias, a ver, es que a ver, excusas muy peregrinas y entonces al final es como, a ver, no, yo lo que no quiero es seguir en esto. Yo había terminado el doctorado bastante quemada porque me gustaba la ciencia pero esos esfuerzos los veía innecesarios, no había una estabilidad a futuro que yo en algún momento quería ser tal estable y hubo un momento en que lo quise abandonar pero mi madre me dijo lo que se empieza se termina. Y una madre que hacerle siempre caso y tenía razón, lo que se empieza se termina y lo terminé. Pero en ese momento dije, no, mira, no me voy a ir de postdoc así que ahí estamos al paro después de estos años y a ver dónde vas tú con un doctorado contra un puesto de empleo. Y ahí Juanma me dijo ¿y por qué no pruebas aquello que habías querido hacer cuando decidiste meterte por biología y no cogiste tecnología? Y dije, wow, ¿volver a entrar a la universidad? ¿Qué lo pensáis? Pensadlo ahora mismo, ¿volver a entrar otra vez en aquello? Que va. Era en plan de no, no vuelvo a aquello pero en plan de había un ciclo de FP que lo siga viendo desarrollo aplicaciones multiplataforma en el pueblo de al lado. Y él estaba haciéndolo porque él había empezado la carrera, le había dejado para irse conmigo a Sevilla a vivir y me dice, no, está muy bien, lo orientan muy bien los profesores, vente. Yo dije, pero es que yo no sé nada de programar, si es que yo soy, se me va a fatal, es verdad. Si ahora mismo cuando se desactualiza el sistema hay que formatear, le digo, hazlo tú, porque los sistemas no, es algo que no me gusta. Y me dice, que no, que no, aunque te va a gustar programar, yo sé que a ti esto se te va a dar bien porque es lógica, es pensar, dale una oportunidad. Así que me apunté al ciclo. Y entré en el ciclo en 2013, en septiembre de 2013. Y allí, pues empezó un poco lo que Laura Lacarra llama el síndrome del impostor, ¿vale? Que es algo que todos sufrimos en algún momento, en el que yo no estaba segura, me inscribí, el primer año empecé en clase, con mis 30 años a una crisis existencial de la leche, ¿vale? Porque he hecho con mi vida que estoy al paro y estoy en un ciclo y encima llego y eran todo chicos de 18 años y dos chicas, 30 yo, o sea, 30 años yo, mujer y todos chicos porque las dos chicas luego al final no iban mucho a clase y eran en plan de, ay Dios. Y claro, era difícil, al final me fui integrando, ¿vale? Y hablando, a veces les daba en plan de pescozones verbales y luego fueron hablando mucho conmigo, pidiéndome consejo y fue evolucionando pero lo primero era buah. Entonces ahí empecé y yo esperaba que los profesores fueran más comprensivos en plan de, tienes una persona adulta que viene de una forma más seria, se lo va a tomar más en serio, entonces lo sabía que sí y lo sabía que no. Y había el típico comentario de, igual estás aquí porque te has quedado al paro, se le hace una evolución fácil y aquí hay mucho trabajo. Y luego, cuando empecé a sacarme unas notas había el comentario de, claro, pero es evidente porque tú estás al paro, tienes un montón de tiempo y tienes a Juanma en casa que le estaba sacando las notas más altas. Entonces yo me obsesioné con eso, ¿vale? Me obsesioné en que yo tenía que demostrar que valía porque no quería entrar en un sector en el que me dijeran es que no vales, es que vienes de otro lado y aquí no vas a valer. Entonces me obsesioné con eso. De nuevo, yo me obsesioné con las cosas e intento rendir más. Entonces llegó un punto muy, muy absurdo en el que había que entrar a trabajos constantemente y entonces yo lo que hacía era, cogía el trabajo del del año anterior, la analizaba, miraba lo que había hecho para hacer yo uno nuevo que no tuviera nada que ver para demostrar que era nuevo, ¿vale? Era una locura porque hay cosas en las que es imposible cuando estás en primero, en curso, en segundo todavía tienes un poco más amplitud, pero en primero y los exámenes igual, me leía las soluciones que había dado él, por ejemplo en el de SQL, me acuerdo, para que no me dijeran, no, es que se parece la sentencia SQL. A ver, os podéis pensar qué difícil es hacer que una sentencia SQL sea diferente y era todo así y entonces yo empecé a dudar mucho de mí porque, bueno, algún comentario había y aunque sea uno, al final cuando somos así siempre el uno prevalece entre los diez que te puedan decir lo contrario. Entonces le dije a él, es que esto igual no es para mí y me dijo, sí, sí, es para ti. Y dijo, vamos a probar, vamos a la Olimpiada Informática y nos apuntamos, también con un montón de críos en plan de, ya verás, cuando nos subían aquí los probes, llegamos aquí tan mayores, lo fuimos, lo pasamos muy bien y yo quedé segunda de la general y entonces dije, bueno, vale, igual esto y quedé por delante del resto de mis compañeros en plan de, vale, decidí hacer con una cosilla una aplicación que hice para móvil, que era muy cutre, muy cutre, ya no debe estar en el market, que era de preguntas inmunológicas, vale, era un tipo trivial con preguntas de inmunología y te iba dando, te iba respondiendo y luego te decía si eras nivel experto, medio, yo subía aquí como una chorrada pero tuvo un montón de descargas porque los estudiantes de MIR no tenían nada más que para estudiar, estudiar, estudiar y aquello les hizo gracia, lo descubrieron una serie de ellos y empezaron a comentarlos, empezaron a descargar y era como, mira, repasamos el tema de inmunología de una forma sencilla, competían entre ellos y veían los niveles y luego me pedían que lo aumentara y que añadiera más temarios y claro, eran posibles porque yo tenía que seguir con segundo curso, vale, entonces bueno, acabé el segundo curso, fui el premio de mi promoción, fui premio asturiano de FP, vale, de mi especialidad y la de máxima nota, con lo cual pude dar un discurso. Si tenéis interés lo podéis buscar, vale, está colgado en YouTube y aproveché que me habían dado un poco de poder para hacer un alegato contra la clase política. Fue súper divertido. Pensé que no iba a durar mucho pero me dejaron allí y darlo enterito así que fue bien. Entonces bueno, acabé, hice las prácticas de una gran consultora y me cogieron y entonces yo estaba feliz porque durante las prácticas me había esforzado un montón y empecé a tomarme algo de tiempo libre como mis compañeros que era lo que te correspondía, ir unas equis horas y luego estar, yo me había involucrado 100% por el proyecto. Tanto que cuando vino el cliente, era un proyecto nuevo que estaba empezando, cuando vino el cliente la primera pantalla que se presentó era la que yo había hecho y estaba todavía, claro, no estaba contratada, o sea, el cliente me conoció y le dije, no que era trabajadora pero era mentira y yo estaba ahí pero a tope. Entonces nada, empecé a trabajar en la consultora, me empecé a involucrar más y más y más en plan de, hasta en límites insospechados, en plan de, alguien tiene que ir a coger unos requisitos un KTP a Francia. Mis compañeros con gran experiencia de arquitectos no querían ir porque tenían su conciliación, porque era una putada, esa Francia un cliente que no te iba a querer decir ni pío y alguien me preguntó, bueno, ¿y tú qué sabes inglés? Y dije, pues vale, y ahí me fui yo sola, de que decir cosas así que no te correspondían ni para el cargo ni para el punto y en algún momento eso se malinterpretó como que yo quería escalar, ¿vale? Entonces, yo no quería escalar, yo no quería llegar a ser team lead, ahora mismo tampoco quiero, no sé si en un futuro me va a cambiar la mentalidad, pero yo eso no lo quería, yo quería seguir programando que a mí es lo que me gustaba y me di cuenta que me faltaban muchas cosas por saber, entonces descubrí que había comunidad en Asturias, ¿vale? Ahora formo parte de ella, Asturias Hacking, pero aquella fue la primera que encontré y decidí, voy a ir a un meetup y aquí fue también un poco, me costó trabajo porque llegué el primer día a toda acampante, era un link coffee y llegué para allí y de repente según entro en el sitio un montón de caras se quedan mirando para mí y yo, ay Dios, y era que eran todos chicos y yo dije, ay Dios, que yo vengo súper junior con cosas y muchas ideas en mente pero poco en práctica a ver qué va a pasar y los veía y se notaba que eran experimentados y tal y luego tiempo después el organizador que ahora lo ayudo me decía, es que cuando te vi entrar dije, qué bien una chica a ver si anima más entonces no sabía cómo hacer para que te sintieras cómoda y era en plan, pues no fue muy guay y bueno, ahí aprendí, me abrió, ese primer mitad me abrió los ojos un montón porque eran gente muy llana y empezaron a hablar de código limpio, de TDD, empezaron a hablar un montón de cosas que yo no había visto ni que no tenía ni idea y entonces aprendí que la comunidad pues que te daba un montón de cosas y empecé a ir a más meetups y cada vez a más y a más grupos y empecé a ir a eventos nacionales y decidí que yo también iba a dar charlas y esto porque a los primeros eventos a los que yo había ido recuerdo uno de Kubernetes en especial yo quería aprender Kubernetes llegué, empezaron a hablar técnico pero un poco de introducción y empezaron un nivel aquí y luego sí, explicado todo como muy sencillo pero yo era en plan estaba perdidísima pero hay algo que no entiendo hay conceptos que yo no tengo porque a lo mejor me faltan porque siempre en la consultora siempre había quien decía como viene este ciclo de FP es que os faltan conocimientos no es como quien viene de una ingeniería entonces yo ahí dudaba de verdad a mí misma decía igual es que me faltan unos conocimientos entonces veía que había muchas charlas y que siempre empezaban allá arriba yo quería hacer charlas para juniors como yo en plan de a ver que no tengo ni idea de nada soy un dummy y podemos empezar a hacer las cosas si necesitaba entonces empecé a hacer charlas yo hacía proyectillos por el verano bueno hice algún proyectillo por el verano y luego iba y lo contaban luego en vez de que estar a goza lo conté y en algún evento más y a la vez eso me servía porque ya había tenido evaluaciones y como siempre hacemos las cosas en pareja me habían vuelto a decir lo de siempre en la consultora en plan de él es el bueno técnicamente el llegar a arquitecto y tú eres buena vendiendo las cosas tú llegarás a Tirlit esto que tú dices claro que no quiero ser ni Tirlit ni arquitecta pero en plan de ¿por qué no voy a ser arquitecta? o sea a ver ¿por qué? explícamelo y me dice no, no es que él es el bueno y tú no yo ¿y por qué lo sabes? estábamos porque ahí nos ponían siempre en el mismo proyecto estábamos en el mismo proyecto estábamos sacando el mismo tipo de tareas hacemos los mismos cursos vamos a los mismos eventos porque él es el bueno y yo no explícamelo no, no es que se nota que tú técnicamente no eres que eres más cómoda hablar y de hablar por Twitter y estas cosas entonces dije espera voy a empezar a hacer cosas técnicas en mi tiempo libre y voy a demostrarte que sí sé que esto luego a mí me vino bien y a mí me gustó pero es un grave error porque tú no tienes que mostrarle nada a nadie ni tienes que mostrarte nada a ti tienes que confiar en ti ¿vale? y entonces empecé llegó un punto en el que me di cuenta que igual no cuajaba ni aquello era lo que yo quería que yo quería seguir desarrollando y como quería seguir desarrollando y allí la escalada era siempre a puestos de gestión necesitaba ir a un sitio y que me permitiera pues seguir ampliando mis redes y ser más profesional entonces descubrí la empresa en la que trabajo ahora que trabajo en Singular ¿vale? descubrí al QA de la empresa en un meetup me gustó lo que me contaba y le dije vale voy a probar aunque lo primero bueno solo tenían una chica y fue como ¿a dónde me voy a meter? pero bueno y decidí ir allí entonces y esto es algo que yo creo que nos ha pasado una cosa es cómo es la empresa y otra cosa es cómo os imagináis que es la empresa ¿vale? entonces en mi mente eran un grupo de personas muy buenas que son buenos profesionales ¿vale? muy buenos y yo iba a ir allí a desarrollarme técnicamente a demostrar que era buena y además a demostrarles a ellos que era buena ¿vale? esto era mi mente entonces en mi mente iba a aprender un montón y lo que iba a hacer era demostrarlo día a día de que no se habían equivocado al contratarme esto va en mi mente ¿vale? ¿qué pasa? que la realidad a veces pues te echa un jarro de agua fría ¿vale? a mí me contratan como senior porque cuando cambias de empresa pues te ponen un catálogo y te etiquetan como senior y yo había escuchado y voy a muchas charlas pues lo que era un rockstar lo que era un software engineer lo que es un 10x engineer lo que es un senior o las descripciones de qué es un senior que un senior ayuda que un senior sabe guiar a otros que un senior tiene un conocimiento técnico que un senior no comete bugs entonces yo tenía la categoría senior en mi contrato ¿vale? y era en plan de ¡buah! ¡qué presión! y tenía un salario mayor del que había salido y yo me empecé a dar cuenta que tenía que justificar eso de nuevo tenía que justificar que no tenemos que justificar nada pero yo mi mente era tengo que justificar que soy una senior que yo no me considero senior todavía hoy llevo un año y medio yo no soy senior me da igual lo que diga mi contrato o lo que ellos quieran decirme yo soy si queréis midir como se llama ahora pero no pasas de junior a senior porque un día por ciencia infusa alguien te toca una varita y dice oye eres senior no está no no va así tienes un periodo en el que eres desarrollador y punto y tú vas haciendo tu trabajo pues bueno me etiquetan entro en un proyecto en el que hay sprints cada 15 días ¿vale? pero con un montón de tareas que el team lead es el que pone los tiempos de las tareas ¿vale? un poco ajustadas también a que el cliente pues es un poco que exige las cosas como que se tienen que entregar mucho valor muy rápido tienen una buena relación con el cliente le entregan mucho valor ¿vale? y yo veo que no llego a las tareas y veo que hay compañeros de mi equipo que se quedan un montón de horas pero yo me había propuesto a mí misma que no iba a volver a echar horas salvo que a ver si hay una apuesta en pro o algo importante pues haces un favor y te quedas pero que mi día a día no porque lo iba a invertir en otras cosas entonces veo que yo empiezo a no llegar a las tareas a tiempo me empiezo a dar cuenta me empiezo a poner nerviosa y digamos que la comunicación con mi team lead no era exitosa en ninguno de los dos sentidos ¿vale? yo no me sabía hacer entender y yo a él no lo entendía que esto os puede pasar ¿vale? en equipo no siempre nos tenemos que entender aunque la otra persona sea muy maja y muy buena y tú seas muy majo y muy bueno no tenéis por qué congeniar entonces yo esto lo intenté hacer ver digo yo me estoy poniendo cada vez más nerviosa cuando yo me pongo nerviosa completo menos tareas sume el número de bus esto hace que yo me ponga más nerviosa y al seguir en el sprint esto cada vez va más y me decían no tranquila que es una fase te ponemos un señor a ayudar que no que no es un señor que es mental es me estoy poniendo muy nerviosa necesito más tiempo para las tareas y esto está haciendo que yo me sienta insegura y que esto vaya mal llegó un punto en el que esto era insoportable y yo tuve una baja por ansiedad ¿vale? tuve una baja por ansiedad muy grande tuve una baja por ansiedad y el punto era en el que yo me sentía que realmente parte de la culpa era mía a lo primero pues piensas mira es que no se han dado cuenta de todo lo que he advertido las cosas y luego echas te echas la culpa a ti misma dices es que es culpa mía porque no soy igual de buena que mis compañeros porque mis compañeros todos han llegado a las tareas a tiempo todos están en el proyecto sacando curro y yo no y luego te quedan una seguridad muy grande porque luego cuando tuve la baja por ansiedad hablé con recursos humanos en mi empresa esto que os dicen hables con recursos humanos mentira hablar con ellos que si de verdad son un buen equipo te entienden y te ayudan a mí me sacaron del proyecto de Sofacto me pusieron en otro y a otro ritmo y de otra manera pero siempre tenía seguridad yo ahora sigo comparándome tengo una compañera maravillosa Sara García que es muy buena en lo suyo y me comparo con ella y ella es back y yo estoy en el puesto from pues me sigo comparando con ella y en mi mente ella siempre llega a las tareas a punto las hace bien es alguien con confías porque yo confío en ella para preguntarle cosas porque yo hablo mucho a mí me gusta hablar muchísimo con el equipo de back si lo estoy haciendo de front porque me gusta oye mira me has visto esto igual hay que añadir esto en la pantalla tú como lo español y lo allen point llegamos y me gustan estas cosas yo hablo con ella y siempre la veo como muy atenta que sabe un montón y en mi mente ella va sobrada y va de maravilla que luego no es así cuando hablas con ella también tiene sus inseguridades pero tú siempre idealizas al resto y a ti te pones en una posición más baja entonces pues bueno llegó este punto y yo todavía estoy en este punto en el que ahora me han cambiado de tecnología estoy en San Marín y es un dolor y no me gusta nada y encima al empezar en un proyecto que estaba empezado que se había heredado otra empresa imaginaros legacy por todos los lados es como pero bueno en todo este proceso estoy dudando mucho de mí me llega el MVP te dan el MVP most value professional en developer technologies y yo y ahora a ver como yo a mí misma justifico que esto no me lo han dado por ser tía en punto.net y que esto me lo merezco ¿vale? ¿cómo lo justifico a mí mismo? porque bueno hubo muchas alabanzas y mucha gente que me apoyó hubo alguna crítica como siempre en redes sociales yo ni caso gente que no entiende que a alguien con cuatro años le puedan dar un MVP ¿vale? y que considera que tendría que ser alguien con muchísimo más tiempo en el sector mucha más experiencia pero claro el problema era mental mío en plan de vale ahora me han dado esto y ¿cómo justifico yo? ahora llego mañana y no sé desarrollar algo en César y me van a decir mira un MVP que no sabe tirar esta línea de código ¿vale? entonces ahí yo me paro a pensar y digo yo pero es que esto ya va pasándome en mi vida muchas veces o sea no me sentía segura entré en biología hice el doctorado me presioné me presioné me presioné y luego llegó un punto en el que hubo un entendimiento tuve que volver a empezar ahora que estoy otra vez en el punto tengo que volver a empezar ¿qué pasa? y yo decía otra vez que no he encontrado lo que me gusta y luego si piensas fríamente dices ¿cómo no me va a gustar? si yo todos los fines de semana o programo o hago cursos el verano la jornada de verano me dedico a hacer cosillas que a mí me llaman la atención a mí esto me encanta y entonces necesitaba analizarme a mí misma ¿vale? y esto es lo que os venía a contar que es lo que igual hace falta que nos lo hagamos todos de vez en cuando ¿vale? lo primero es no hacer caso a esto ¿vale? que es un 10x engineer pues lo que decía en polverano pues no habla con nadie le gusta trabajar de noche le mola el café no le mola las reuniones pues mira sinceramente eso es un carajo de programador ¿vale? es un trabajo en equipo esto y como no nos hablemos unos con otros lo llevamos mal y si de verdad piensas que eres 10 veces mejor que tus compañeros de trabajo es que tenemos un problema serio porque yo creo que todos seremos mejores en algunas cosas pero seguro que hay otra que se te escapa seguro que el junior que acaba de entrar a la empresa viene te cuenta como uno de los que se había incorporado hace unos meses una movida como diría yo de cómo se genera música cuando tecleas con el ordenador y es un plan de ¡Vualá! te explota la cabeza y dices a ver evidentemente y podrás decir no tiene ninguna experiencia en el sector ¿y qué? sabe un montón porque se ha pegado a su carrera o su ciclo o su curso de Adalaf o lo que sea y ha conseguido unos conocimientos porque tú es imposible que te lo sepas todo entonces esto es imposible ¿qué otra cosa a mí me presionaba? lo que se llama un rockstar ¿vale? aquello de que quien va a dar una charla es que sabe un montón o que se considera un rockstar o que es alguien súper bueno o que quiere hacerse una posición en la comunidad y era en plan de ¿y si no? ¿por qué tienes que dar una charla si no puedes dar una charla siendo junior? no puedes dar una charla simplemente motivacional no puedes dar una charla de algo que has hecho que te has atascado que por favor nadie lo haga de hecho yo cuando doy las charlas técnicas que este verano he dado la de Javascript o Zins siempre cuento y dejo en el GitHub un documento con los pasos a pasos pero todo aquello que no ha funcionado pues si alguien quiere empezar de cero y tiene mucha prisa que por lo menos sepa que haciendo esto y esto esto no tira no te metas por ahí coge otra rama ¿vale? pues por ayudar y siempre cuento lo que me va mal que a lo mejor alguien luego me dice mira podías haberlo hecho así mira tú no lo había pensado y tenía otro problema que era la carrera profesional ¿vale? parece que ahora ya está cambiando que de junior tenemos que pasar a senior luego a arquitecto team line y a manager y es que yo no quería de verdad ahora mismo y llevo años así no quiero hacer la arquitectura de un proyecto no me gusta no me gusta pelearme con la conexión a sistemas no me gusta pelearme con la conexión a base de datos no me gusta y tampoco me veo organizando las vacaciones de mi equipo ayudando a que se sientan bien porque yo creo que un buen team lead un buen team manager tiene que ser como Flópez Luis ¿vale? que da unas visiones muy buenas de cómo tienes que entender al equipo yo quería desarrollar y quería programar y quería ir cogiendo experiencia algún momento llegar a ser a senior y ya está ¿vale? pero claro lo que os decía antes ¿qué es un senior? pues un senior es alguien que ayuda a los demás que tiene que orientarlos y tú dices ¡buah! ¿y cómo llego yo ahí? claro encima son muchas cosas en plan de si te estás en una empresa que lo que te dicen cinco años si no has evolucionado de categoría malo y es en plan de ¿y para llegar a senior me van a dar otros tres años? ¿y si no llego? ¿y cómo llego ahí? es como todo mucha presión ¿vale? y luego era otro punto es el éxito ¿qué es el éxito? que nos han vendido en las películas de Hollywood que tenemos que tener cuando llegas a los ya ya tengo supero los 30 hace mucho cuando llegas a partir de los 30 ya tienes que tener tu casa tu coche ser una persona influyente en tu puesto de trabajo sentirte a gusto contigo mismo si somos mujeres que es verdad tienes que estar buenísima siempre y yo pues no no encajo ninguno de esos roles entonces ¿he fracasado? ¿de verdad? ¿se podría decir que he fracasado? y digo no no creo que haya fracasado así que el punto es basta ya ¿y qué es lo que hago? ¿qué es lo que os animo a hacer? un dafo un dafo es para ayudarte a conocerte a ti mismo ¿vale? te analizas a ti internamente te haces un análisis interno y un análisis externo de la situación y luego los aspectos favorables y desfavorables y de ahí te salen tus fortalezas tus debilidades tus oportunidades y tus amenazas esto te ayuda a sentirte mejor ¿vale? a conocerte y a saber cuando vas a ir a alguna oferta de empleo qué se va a aceptar a ti o no ¿vale? yo sé que sé trabajar en equipo y que adoro programar ¿vale? y soy capaz de escuchar a mis compañeros volcarme con ellos dejar mi tarea de lado y ayudarlos a ellos es algo que considero que es una fortaleza pero tengo debilidades porque soy insegura y analizo mucho las críticas y también soy insegura para codificar de forma que igual he hecho mucho más tiempo revisando si aquello se puede refactorizar con otro compañero y puedo perder tiempo ¿vale? y como soy insegura como me pongo muy nerviosa pues o miro un poco Twitter o hago y me libero la mente o voy a entrar en un bucle infinito ¿vale? ¿qué oportunidades tengo? pues que soy visible y esto de las charlas no es que yo quiera escalar o que quiera sonar rockstar pero al final pues todos aportamos un valor a la empresa igual que el que viene con experiencia de proyectos similares y le va a ayudar a captar un cliente o viene siendo muy reconocido por X empresa pues yo doy charlas y a lo mejor a Singular pues le hago un poco de publicidad pues ¿qué pasa? no pasa nada no es que me hayan contratado como alguna vez se ha suponido que me hayan contratado por ser muy visible no es otra cosa de las que yo aporto aparte de mí misma ¿qué amenazas? no trabajo bien bajo presión no esto lo he visto en todos los momentos de mi vida no pasa nada no todos tenemos que ser superman y superwoman ¿vale? no tenemos por qué trabajar bien bajo presión no todo el mundo puede y soy muy intensa ¿vale? esto como en relación a mis compañeros igual que me veis aquí yo sigo en el día a día en plan de ¡guay! podemos hacer no sé qué! y ahora montamos un club de lectura y ¿por qué ahora no montamos un club de debate? y ¿por qué no sé qué? entonces conozco que a algunos compañeros eso les puede dar la impresión de que tú estás intentando hacer algo por escalar o que tú eres así entonces yo reconozco que a veces puedo dar la impresión equivocada y a lo mejor tengo que aprender a saber cuando la gente es diferente expresarme o saber cómo llegamos a un entendimiento porque todos somos diferentes ¿vale? esto son cosas que yo he aprendido de mí misma también he aprendido que tengo que dejar de compararme con todo el mundo y esto lo hago la semana pasada todavía lo hice pero cuando empiezo me digo a mí misma deja de compararte entonces intento intento pensar decir vale tú tienes que ser tú y evolucionarás a tu ritmo y habrá momentos en que evoluciones muy rápido y otros menos pero no te compares porque no sabes ni siquiera lo que está pensando la otra persona o cómo va y luego he aprendido cómo yo programo ¿vale? y esto es mi forma de programar y puede que yo tarde más tiempo con otros compañeros pero si no lo hago así ahora mismo yo no me siento a gusto y puede que evolucione con el tiempo yo lo primero es analizo lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que llevar a cabo y luego lo pongo en común con mis compañeros ¿vale? me da igual que la tarea venga descrita a mí me gusta hablar con el equipo de VAC si estoy en front con otro compañero decirle oye mira yo he pensado hacerlo así ¿tú qué opinas? y a lo mejor entre los dos se nos ocurre algo que a lo mejor no está en la tarea y luego le puedes preguntar al team listo al productor oye ¿habías pensado esta casuística? luego hago un esquema en forma de todos en el código ¿vale? y esto a todo el mundo les resulta extraño que trabaja conmigo yo abro una clase y ya empiezo pa 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 todos con los métodos que tiene que haber y que tienen que hacer cada uno es como un esquema mental y he hecho un rato y luego lo que hago es sustituyendo esos todos poco a poco en los días sucesivos por los métodos pero como que ya está todo pensado de primera mano luego codifico y luego he hecho muchísimo tiempo en depurar ¿vale? porque yo tiro líneas de código pienso pero yo me voy encontrando los errores son un depuro entonces depuro un montón esto por ejemplo en ese marín me está matando porque el desarrollo mobile claro en desarrollo front de angular o cosas similares tú puedes poner los puntos router navegador en el móvil no y esto a mí me está matando y corrijo los fallos y luego refactorizo porque para mí es importante que me dice un compañero es que echas mucho tiempo en hacer métodos muy pequeños sí vale pero es que yo lo del clean code para mí es esencial y lo que puedo hacer por mi parte a lo mejor no puedo implementarte si el proyecto no los tiene pero por lo menos que las variables se llaman de una manera y que los métodos sean un tamaño eso sí lo voy a hacer así que al final hablando también hubo muchas conversaciones en Twitter desde que cada vez nos ponemos más nombres que si yo soy angular yo soy yo es que soy product owner de no sé qué al final Diana Cebes decía tiene toda la razón del mundo y si nos dejamos de leche si somos programadores y lo ponemos en Linkedin y cambié mi Linkedin que yo ponía no sé qué que era programadora full stack punto de angula lo cambié a programadora soy programadora te especifico entre paréntesis en los lenguajes que domino no me vas a contratar para PHP que no tengo ni idea pero soy una programadora ni soy senior ni soy junior soy una programadora a secas y soy una programadora a secas que cree que todos tendríamos que ser un poco más programadores y dejarnos de categorías y debiéramos de trabajar en equipo en plan horizontal ¿vale? porque sin uno de nosotros el equipo tiene una cojea y si cada uno nos hacemos como muy indispensables que es una filosofía que se puede seguir puede pasar que te quedes de baja que pase algo que tengas que coger unos días de vacaciones y oye no te puedes ir que el proyecto se va a poner en pro y si somos ningún equipo no se puede ir uno de vacaciones ¿qué pasa? no pueden los otros cuatro sustituirlo entonces creo en la horizontalidad en saber un poco lo que hacen tus compañeros en que no hay nadie indispensable y que lo que funciona es el equipo y que los logros deben de ser del equipo y bueno yo me conozco a mí misma pues yo sé desarrollar VAC en Cesar y sé desarrollar Flon en Angular igual para cuatro años de experiencia no es igual que alguien que haya hecho solo VAC en Cesar ni solo alguien que haya trabajado cuatro años en Angular porque evidentemente te repartes tu tiempo y vas aprendiendo pero bueno me defiendo en ambos dos entonces pues puedo ser una pieza en un equipo que necesite a alguien que vaya rotando a ayudar a los de VAC en un momento y a los de Fronten en otro ese es el perfil que yo tengo ahora mismo ¿y yo qué quiero hacer? pues yo lo que quiero es seguir aprendiendo y quiero seguir aprendiendo en mi tiempo libre cosas que me gusten pero cosas en el trabajo y quiero seguir aprendiendo y quiero aprender de mis compañeros pero esto por favor no como quien dice es que yo cámbiate de empresa porque yo tuve que cambiarme y ahora aprendo un montón de mis compañeros que son gente muy buena y alguna vez he preguntado en algún evento ¿y cómo aprendes? pero por pena que lo sea me dice es que hay compañeros muy buenos pero yo qué sé hacen una reunión al mes y te cuentan sus cosas en las pull requests te hacen code reviews ¿cómo se aprende? me dice no hombre es que son muy buenos y me dice es que abres su código y lo lees y yo venga ya ¿qué me estás contando? no sé si aprendes en el trabajo de tus compañeros pues está guay pero que puedas tener pull requests o que habléis o que tengáis nosotros el club de lectura a mí me sirve un montón y es una chorrada leemos un artículo de medio a la semana nos juntamos un día en la hora de la comida y debatimos sobre él y al final pues salen experiencias cosas que en el día a día no hablas con tus compañeros y puedes aprendernos de otros o cosas que te interesan y yo quiero seguir aprendiendo en el curro y cosas que son muy importantes yo leí hace tiempo que hay una pirámide que te hace sentirte bien en el trabajo que como una pata flaquee vamos mal y yo me hago cuenta que yo tengo cuatro puntos importantes en el curro uno es que el proyecto me motive que bueno a veces puede pasar que no te motive y no pasa nada yo este lo puedo prescindir pero si el proyecto no me motiva la tecnología no me motiva vamos mal porque entonces me desmotivo mogollón y me pasa o sea yo me desmotivo muchísimo a mí me mantiene es que el proyecto me mole o que la tecnología me mole como me quites las dos vamos mal y también necesito que haga buenas prácticas porque para mí es algo muy importante y hay cosas que me gustaría aplicar más que todavía no he podido y necesito una flexibilidad ¿vale? yo tengo colon irritable y hay días que tengo que estar desde mi casa o ir más tarde a trabajar y para mí eso es un imprescindible ¿vale? es como quien tiene niños o quien quiere dedicarse a ir a esquiar pues ahí todos tenemos derecho a la flexibilidad a trabajar en remoto y luego me he dado cuenta de que tengo un perfil público y un perfil profesional y me he dado cuenta de que me han dado el MVP por tres cosas porque organizo porque comparto y porque mentorizo y entonces ¿por qué doy charlas? doy charlas para transmitiros los conocimientos porque si este verano he estado haciendo con Javascript Things y he visto que es una pasada y que veo a mucha gente que tiene la Raspberry Pi en casa y que no hace nada pues me apetece que todos lo probéis y si tenéis una Raspberry Pi que no hagáis por favor un emulador de juegos sino que probéis otra cosilla compréis algún sensor y probéis algo ¿vale? y entonces pues lo cuento para que la gente vea hostia pues mira es mucho más fácil de lo que pensaba y casi animar a más gente ¿vale? o contaros lo que a mí no me ha funcionado ¿por qué mentorizo? porque quiero ver a más juniors dando charlas y a más colectivos infrarrepresentados ¿vale? yo quiero ver a más gente diversa dando charlas y casi cada vez se anime más gente y porque además quiero que la tecnología sea diversa e inclusiva entonces en todo aquello que me dicen oye mira que TechSysSys busca mentores venga yo voy venga que Stintalenguer busca mentores que el año pasado fui mentora de Stintalenguer también venga yo voy ahora hay un chico en Asturias que está buscando para ver si conseguimos ayudar a meterse en el sector a gente de otros venga que yo voy y a veces no sé dónde saco el tiempo pero yo voy y me meto porque quiero ayudar ¿vale? o llega la Olimpíada de Informática y llevamos años dando un taller de juegos algorítmicos en ordenador para los niños que van de acompañantes para que vean y jueguen y vean que esto es divertido y luego ¿por qué organizo? pues porque a mí me aporta mucho la comunidad pero entiendo que tiene que haber alguien que organice y que haga que los meetups fluyan en Asturias Hacking los miembros son los que proponen sus actividades pero los organizados simplemente pues contactamos con un sitio buscamos horas sesión y tal y facilitamos ¿vale? que esto ocurra y pues bueno mi compañero en Asturias Hacking necesitaba una ayuda pues le echo una mano que a lo mejor dentro de tres años luego hay que estar otra gente pues genial entonces mientras vea que haya un hueco y que se necesita un evento que la gente quiere pero no hay nadie que esté dispuesto pues yo voy a echar una mano y voy a hacerlo ¿y a qué dedico mi tiempo libre? pues dedico mi tiempo libre porque hay por ahí un post que ha rulado de que los que hacemos este tipo de cosas no tenemos tiempo libre yo sí lo tengo ¿vale? vivo en Asturias y del trabajo a mi casa son 20 minutos los días que voy hago tareas del hogar visito a la familia mis padres los visito todas las semanas leo realizo pezcroyes escribo voy a la ópera a veces salgo en las tertulias de la Nueva España del periódico hay local hablando de la ópera y los viernes hemos empezado a hacer una cosa un poco de cita para que no sea todo programar porque como somos los dos programadores a forma que solo programamos de intentar ir a cenar o al cine o hacer algo diferente cuando vamos a eventos empezar a quedarnos un poquitito más y conocer cuando estuvimos en Canarias pues estuvimos en el Teide que os recomiendo ir al JS de ICAN el año que viene por cierto y tampoco me da tiempo a todo ¿vale? no somos superwoman y que nadie se lo crea que el año pasado di un conference con yo y de nieto explicando esto ¿vale? a mí no me da tiempo hacer deporte no me gusta mucho pero necesitaría pero no tengo tiempo no me da tiempo ir todas las semanas al cine ni a prepararme certificaciones que lo hice un periodo de mi vida y yo ahora necesitaría aprender a ZURE pero no tengo tiempo material ni a estudiar un máster que lo sea súper guay ni a salir a cenar todas las semanas y los conciertos de la OSPA como he empezado a ir a un montón de eventos antes iba a los conciertos a la Orquesta Sinfónica ya no puedo ir porque son todos los viernes entonces siempre tomas una decisión estas decisiones irán variando y antes iba todos a la OSPA ahora no y a lo mejor dentro de 5 años vuelvo a ir a todos ¿vale? es todo el momento y sentiros a gustos en el momento así que vale y ahora os habréis sentido identificados habéis pensado vale ¿yo cómo me reconduzco? ¿qué tenéis que hacer? pues esto lo que os dé la gana ¿vale? pero que os haga felices siempre siempre dejar de pensar qué me pide mi manager qué me piden mis padres qué tengo que hacer para ser mejor qué he escuchado en el evento me da igual analizar qué os hace felices qué os hace sentir bien y hacerlo ¿vale? y ya está bueno ahí para preguntas me dijeron que había un micro por ahí si alguien se anima ¿vale? y bueno si pasáis por el stand de Singular están regalando cosillas y contándo vos las multitudes de sedes que tenemos que tenemos muchas gracias 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 29 30 30 30 40 30 40 60 42 41 41 Gracias por ver el video